Transitar en coche por el camino Cordel-Montañes de Alcañiz es toda una aventura. Parte de esta vía, de la mitad hasta el final, se encuentra totalmente repleta de socavones. Los baches inundan prácticamente todo el camino, por lo que los vehículos no los pueden evitar apartándose a un lado. Esta situación no es nueva, puesto que se prolonga desde hace casi 14 años. Los vecinos ya están hartos de que sus quejas no se escuchen, por lo que han pasado a la acción recogiendo más de 200 firmas que entregaron al ayuntamiento este verano. Sin embargo, casi medio año después, aún no han recibido contestación. No, no, aquí, a ver, si te tiras el agua, te coges el agua, si te tiras el fuego, te vas al fuego, no te escapas. O es agua o fuego, esto, no hay sitio ya que digan, no, mi señorillo por aquí, voy tranquilo. No, no, pueden venir a verlo. Yo creo que el ayuntamiento tenía que designar, o si hay designada, que yo no estoy muy metido en política, a unas personas que lleven el tema este y que venga a dar una vuelta en el camino a ver en qué circunstancia esté y que haga un escrito, una valoración y que lo dé, que no sean solamente nuestras palabras. Los baches han provocado numerosos problemas en los vehículos que circulan, desde roturas del cárter del motor hasta reventones de ruedas, puesto que se trata de un camino muy transitado, porque en él se ubican decenas de casas, además de explotaciones agrarias y ganaderas. Es un sin vivir, pasando por aquí, es que no, el otro día, por ejemplo, pasé por aquí y un bache de estos, pues tuve una avería de motor a consecuencia del pavimento. ¿No es la primera vez que ocurrió, son varios los vecinos? No, no, ha habido varios vecinos que ha habido quejas de reventones de ruedas, de otra avería como la mía, por ejemplo, y más vecinos que aún no han podido, que no han sabido reclamar, pero que sí, que ha habido reventones de ruedas, llantas. El tramo que se encuentra en mal estado comprende 1,8 kilómetros desde la bifurcación con los caminos del Villa Monter y la Torre Porcar hasta que termina junto al Canal de la Estanca.